La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una pandemia después que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado y en ese periodo los países con población afectada se hayan triplicado. Ante esta situación, la Comisión Municipal de Protección Civil de San Miguel, presidida por el alcalde Miguel Ángel Pereira, sostuvo una reunión en horas de la mañana del miércoles para evaluar la situación y analizar qué medidas van a tomar para evitar que este virus sí llegue a ingresar a El Salvador. Así como también a los empleados que muestren un cuadro sistemático respiratorio, es decir, que tengan un proceso gripal, se abstengan de presentarse a laboral, previamente a haber consultado con el Seguro Social o la Clínica Municipal. Dotaremos de mascarillas a todo el personal municipal expuesto también a atención al público. Se dotará de un kit de limpieza de aseo personal, jabón líquido y mascarillas a todos los barrenderos, que son los que barren las calles, son básicamente un sector y un grupo bastante vulnerable de la Alcaldía Municipal porque andan prácticamente expuestos todo el día en el tema de la calle y el contacto con la gente. Entre algunas de las medidas que el alcalde manifestó se realizarán, es a colocar estaciones de lavado de manos en diferentes parques, mercados municipales, terminales y diferentes puntos del centro histórico, además del estadio Miguel Félix Charlé. De igual forma, dotarán de kit médico al azadezco de la zona rural, el cual contendrá jabón líquido, termómetros, mascarillas y medicamentos. Asimismo, no se autorizarán permisos para la realización de eventos públicos donde se involucre una concentración masiva de personas. Que se informe a través de canales oficiales, como el Gobierno Central, la Organización Mundial de la Salud y la Alcaldía Municipal de San Miguel. Y no hacer caso a falsas publicaciones en redes sociales. Decirle a los migueleños que cuentan con una comisión municipal de protección civil y con un alcalde comprometido con su gente y con dar respuestas inmediatas ante este tipo de emergencia. Pondremos nuestros recursos a disposición para que el impacto del virus sea mínimo en la ciudad de San Miguel. Por su parte, la representante del Ministerio de Salud también brindó ciertas recomendaciones a la población, pues en caso de presentar síntomas de gripe o tos, es necesario acercarse a una unidad de salud. Un paciente que llega a consultar a cualquier establecimiento de salud con síntomas gripales, se separa esa consulta y se han creado áreas de gripe. A la población, cuando consultar, si tiene síntomas gripales, pues le estamos diciendo consultar. Si tiene el nexo epidemiológico y cumple con la definición de caso y dice, posiblemente tengo síntomas de gripe, dígase rinorrea, tos, fiebre, y tiene el nexo epidemiológico, la orientación es no salga de su casa, activa el sistema de emergencias desde ahí. Si no tiene el nexo epidemiológico y es una infección respiratoria común, se acude a pasar consulta a cualquier establecimiento de salud. Actualmente en El Salvador no se registra ningún caso de coronavirus. Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Armando Bukele, declaró alerta naranja para tener más herramientas de prevención del ingreso al país y los subsiguientes contagios del COVID-19. Es importante que la población salvadoreña esté pendiente de las distintas indicaciones que el Ministerio de Salud puede emitir a través de los diversos medios de comunicación y las redes sociales, y de esta forma prevenir que este virus se propague en este país. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Buquín, Noticiero TVM.